Que al final el Genesis desde el punto penal superó a Juticalpa, dejando a Juticalpa un año más en la Liga de Ascenso para intentar y que lograra en este 2024 su pase, su boleta Primera División. Señoras y señores, arrancó el partido de día o de noche, siempre estamos ready para hacer lo que nos gusta con la energía que nos da la nueva Rockstar. Ya comenzó el partido, se encienden los motores en el estadio Juan Ramón Brevé en Juticalpa, Olancho. Así que alternando los porteros también Fernando Araujo, porque la mayor parte los ha jugado José Mariano Pineda. Sí, es el guardameta titular, hoy variando con De Novan Torres que también tuvo un paso por Genesis. Sí, la pelota viene, la manejó Rodrigo de Oliveira, trata de disparar aquí, balón para de Oliveira, puede ser, se queda adelantado. Ya no contaba esa jugada, le marcaron posición adelantada a Rodrigo de Oliveira, el espigado atacante uruguayo, la primera incursión de ataque de Juticalpa en el partido y ahí está la repetición. Sí. Adelantado apenas. Para mí sí. Cerrado, cerrado. Es cerrado, pero... Creo que si cae un gol y tengo VAR, la mando al VAR. Sí, es de VAR. Recupera Eric Adonis, Murillo, Eric Murillo, ahora viene para Rembrandt, le mete velocidad, va al ataque Jutti. Este es Rembrandt, enfrente, en cara, le queda la zurda. Qué bombazo sacó aquí Rembrandt Flores. Qué buena acción, quejándose con su defensa, que no se pusieron delante de él. La finta, ve el espacio y se anima el remate a media distancia a Flores. Buen remate, pasó cerca este remate de Rembrandt, que no dudó en perfilarse para su pierna más hábil. Rembrandt Flores está muy activo en estos primeros minutos. Rembrandt Flores va a la disputa del balón. La tiene David Mendoza, aquí está, para mandar ese centro. Pedían una falta penal, me queda la duda. Viene ahora, sigue la posibilidad, el pase de G.C., viene para Manaiza, centro. Otra, otra, dos, como en 30 segundos. Vamos a ver si son clavados, si fingen. ¿Qué fue lo que pasó en el área, Gonzalo? ¿Cuánto llega el VAR, me dicen? El otro año. Muy bien. A lo mejor, probablemente. Pero va a llegar, el que llegó fue la lluvia. Vamos a ver, ¿aquí hay falta? Ahí no se ve claro. Esta, vamos a ver aquí. Vamos a ver acá si es falta, Manaiza, el centro. Ahí no se alcanza a ver, es de... La falta la reclama Castillo. Castillo, Hermes Castillo, pero no, no, no parecía. Ninguna de las dos. Tenemos a Guti Calpa, tocó ahí, Rembrandt para Castillo, lo van a devolver. Viene Castillo, viene, viene. Las manos de Gelson Argueta, dice, aquí no pasa nada. Y estilo de esquina. Es rápido, en el casi gol. Uy, qué dolor, es un casi gol de Ivo Prodol Ultra. La única fórmula que combina dos analgésicos y un potenciador para eliminar hasta el peor dolor. Saque de banda a favor de Guti Calpa. Estamos llegando ya al minuto 39 del encuentro. Y las indicaciones del uruguayo, Fernando Araujo. Mendoza, el pase de Mendoza ya para Rembrandt. Intenta escaparse Rembrandt. Se perfila, viene, jugando la pelota con Murillo. Va al centro. En dos tiempos, el guardameta, Arqueta, que sale rápidamente aquí con Teófilo Casildo. Así que tiro libre, la última de la primera etapa. Indicaciones, tanto de Argueta para Génesis, como de Araujo para su equipo, para el Guti Calpa. Se mueve Capeluto. Veremos si hay un gol. Va al centro. El rechazo defensivo. Y la pelota le está quedando ya a Marcelo Canales. Dice Nelson Salgado, señoras y señores, termina la primera etapa. Por ahora, aquí en el estadio, Juan Ramón Brevé Vargas. Guti Calpa cero. Génesis cero. Ahí está el silbatazo. De día o de noche, siempre estamos ready para hacer lo que nos gusta con la energía que nos da la nueva Rockstar. Se movió la pelota, se encienden los motores en la segunda parte de este partido. La pelota que se mantiene en territorio de Génesis. Vamos al tiro de esquina. Vea cómo se marca en el área el lanzamiento de esquina. El balón, mira, segundo postre. Esa pelota de Moreira. Cómo lo lamenta Moreira porque son las de él. Hizo bien el movimiento para desmarcarse. Ahí lo vemos. Y luego la intención del cabezazo. Ahí, hace la pausa. Deja tres defensores mal ubicados. Pero el remate desviado. Lo está buscando Génesis. Génesis recupera la pelota Murillo. Piede Juticalpa. Control del esférico de Benítez. El pájaro abre con Guillén. Pelota para César Guillén. Se mete dentro del área. Va de zurda. En el trayecto de esa pelota apareció Colón. Va a haber acción en este partido. Mario Martínez viene con el número 10. Ahorita les digo quién es el hombre que se va de la cancha. Perfecto. Y aquí está. Lo que pedían como mano de Hilder Colón. No parecía. Y atención que tenemos al minuto 80 de este partido. Tiro libre nuevamente a favor de Juticalpa. Detrás de la pelota, Oscar Salas. Ordena la barrera. El guardameta de Génesis. Uno más. Sumó a Dávila. Ya da la orden Salgado. Viene Salas, el derechazo, por arriba del arco, visitante. Igual que Marcelo Canales abierto en algunos partidos como hoy. Cuando aquí está la repetición. Mire qué sólido. Qué bombazo el que sacó Oscar Salas. Pero le dio mucha elevación al balón. Para Juticalpa es un mal negocio porque es en casa. Es en casa, pero no pierde. Ah, bueno. ¿Qué pasó aquí con...? Le lanzaron algo. Lo golpearon a Helson Argueta. Compañeros. Lo escuchamos. Exactamente le han lanzado un objeto al portero de la barra de Juticalpa. Precisamente es lo que le está explicando el cuarto árbitro del cuerpo técnico de Génesis. Que él vio perfectamente, le dice, y que se controle porque le lanzaron un objeto de la grada atrás del arco. Una bolsa con agua o con líquido. Lo rozó. Eso es lo que vio. No veo que sea un objeto que le haya pegado. Ahí lo vamos a ver. Mire, ahí está. No, pero es una bolsa, ¿no? Sí, una bolsa. Pero sí le pega directo, ¿no? Tiene buena puntería quien lo hizo. Sí, pero no es para tanto. Igual no debe pasar. No debería pasar. Una bolsa con líquido. Ahí está. Compañeros. Sí, adelante. Exactamente lo que ha recibido el cuarto árbitro, lo que ha recibido y lo ha entregado al comisario de la cancha, es una bolsa con semillas de ciruelas. Exactamente eso fue lo que le dieron el portero. Ah, eso es. Pero se veía así como color rojo. Ajá. Atención que va González. No podía Dávila. Aquí está Teófilo. Va con el centro Teófilo. El cabezazo de Huití a buscar la pelota machuca. ¡Mario Martínez! De pierna zurda. Se animó Mario. En el fondo, Denovan Torres enviando la pelota al tiro de esquina. Bueno, con esto Denovan se hace el héroe del partido. Y para Don, el casi gol. ¡Uy, qué dolor! Es un casi gol de Ivo Prodol Ultra. La única fórmula que combina dos analgésicos y un potenciador para eliminar hasta el peor dolor. Este para Elmer Wittí. Wittí con Mario Martínez. Viene Mario. Se frena. Recorta. Bien, Mario. Que se levante, dice. Eso parece para falta penal a primera vista. Vamos a verla. No, pero una clara falta. Clara, sí, lo cruza Capeluto. Capeluto. Hay que ver si es adentro o afuera. Y por eso lo reclamamos. A ver, fuera. Es fuera. Es fuera. Es fuera, pero es falta. Sí, claro, evidente falta. Da el tiro de esquina a favor del Jutti. Salas nuevamente va. El centro, el cabezazo, señoras y señores. Termina este encuentro. Jutti-Calpa cero. Genesis cero. Podríamos jugar hasta mañana. Y se mantenía este resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!